¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la vida con Carlos. El día de hoy estoy en mi pueblito Copoya y pues, ¿qué les puedo decir? Me encanta estar aquí. El día de hoy voy a ir a un lugar a desayunar algo rico. Bueno, de hecho el lugar ya lo he visto, pero nunca he entrado. Entonces, vamos a ir y ahorita les cuento. Bien amigos, el día de hoy estoy en Copoya, en mi pueblo natal. Así que el día de hoy vine a un lugar que se llama Coyo Nakel, que significa enzoque ramillete. Y esto es porque se hace de las tres virgencitas de Candelaria, la celebran el 12 de febrero. Entonces, hacen un tipo de ramilletes que son de flores y las van así trenzando, que les voy a estar enseñando más o menos cómo es. El día de hoy me encuentro con la señora María Isidra, que es la propietaria de este lugar y que nos va a explicar un poquito cuánto tiempo tiene este lugar y qué vamos a encontrar. Dígame, doña María, ¿qué encontramos acá? La champaina, el cochito, la barbacoa de res, la pepita con tazajo, el conejo asado, el caldo de gallina de rancho, las tortillas hechas a mano, el ningüijuti, la panza con pata, que es el mondongo, el pozón de cacao, el pozón blanco, aguas frescas preparadas de limonada, jamaica, horchata y frutas naturales como guanaba. Ah, ok, todo muy natural por lo que veo. A ver, ¿y cuánto tiempo tiene este lugar, doña María? Que estoy aquí, yo ya tiene tres años, pero que ya de por sí venden, ya tiene muchos años. Ah, bueno, usted apenas empezó prácticamente acá. Sí, aquí ya tres años tiene. ¿Pero usted es acá de Copoya? Sí, aquí de Copoya. Ah, mire pues. Sí, mera de Copoya. Yo tantas veces que paso aquí y nunca he entrado, pero hasta hoy se me dio la oportunidad de empezar, la curiosidad, sí. El ningüijuti ya lo he probado, pero el otro que me ha dicho, la pepita, esa me pedí ahorita porque no, ya tiene tiempo que no lo como, entonces. Sí, es natural, es de pura semillita, poe y calabaza. Ah, bueno, voy a estar probando ese y pues aquí voy a estar dando la vuelta un poquito para ver cómo es su sazón. Sí, aquí estamos, las que gusten visitarnos, aquí estamos todos los días de nueve de la mañana a cinco de la tarde, cinco y media por ahí, hasta que los clientes ya no, ya es la hora que ya cerramos, pero los sábados y domingos hay más variedades de comida actualmente. Ah, todavía le ponen más. Sí, sí, también tenemos el folote en caldo. Folote en caldo, a veces sí suena riquísimo, pero hay que venir los tines nada más. Sí, el chile relleno. Ah, ya es que hay bastante. Hay variedades de comida y yo las preparo aquí por herencia de mi abuelita que era comidera. Sí, ya me gusta cocinar y prepararlo con un buen corazón para que la gente coma rico. Perfecto. Maña Mari, ¿será que me puede explicar un poco qué es el ramillete y cómo está hecho? Sí, lleva flor de mayo, lleva tallo de palenque, lleva cuando hay flor de musán, lleva también hoja de mango y todas las hojitas ahí que van buscando los que lo hacen y le van formando la figura. Según qué figura quieren sacar, sacan la cruz, sacan unas flores y diferentes dibujitos que ellos quieren sacar. Pero es muy bonito el ramillete que no cualquiera lo sabe hacer. Por lo menos aquí el dueño de aquí lo sabe hacer y tiene su gente que lo hace. Después de una breve introducción, entonces ya sabemos más o menos lo que vamos a encontrar acá. De hecho, todo es así, hecho a mano, con leña. Tienen un horno en la parte de la entrada que ahorita les voy a enseñar. Entonces vamos a seguir con este recorrido en este lugar y pues ahorita les cuento qué tal. Vean amigos, en este lugar van a encontrar la zona de la cocina en la entrada. Entonces, vean acá tenemos a las meras expertas haciendo tortillas hechas a mano. ¿Cómo se llama usted? Cristina. ¿Cristina y? Gerónica. Gerónica, ellas son las meras que están haciendo estas tortillas, vean. Hechas a mano todo. Están bastante grandes, vean el tamaño. Bien, yo me he pedido unas pepitas con tazajo y un cafecito de olla. Como pueden ver, está bastante caliente. De este lado tengo mi cafecito de olla y del otro lado tengo el arrocito. También tengo tortillas hechas a manos ahí cubiertas con una servilleta. Y pues bueno, vamos a darle a esto. Pues bien amigos, ya terminé de desayunar. Así que quedé bastante llenito. Pero bueno, si vienen a visitar a mi pueblo Copoya y no tienen donde desayunar, pueden pasar a este lugar. Así que recuerden, Hoyonaque, ubicado en el centro de Copoya. Esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en la siguiente emisión de La Vida con Carlos. Cuídense, chao. Y nos vemos en la siguiente emisión de la Vida con Carlos.